Música Soy Javier Torrente, estamos acá con Néstor Cravioto compartiendo el estadio, ya que ellos entrenaron más temprano y nosotros ahora más tarde vamos a vivir un clásico en paz, vamos a intentar eso seremos rivales en la cancha y habrá un resultado pero fuera y en las graderías le pedimos a todos que colaboren que no tengamos los inconvenientes que surgieron el año pasado Sí, bueno, soy Oscar Cravioto, como ya me presentó Javier Sí, sería bueno poder vivir este clásico de buena manera uno se ha enterado de lo que ha sucedido en los partidos amistosos anteriores ojalá que esto no suceda, que sea en paz, que uno pueda ir a la cancha tranquilo y no estar sufriendo con los familiares que uno tiene afuera de la cancha ojalá que sea en paz y que gane cualquiera realmente es un partido amistoso, lo tomamos de esa manera que podamos hacer fútbol, trabajar en lo que nos corresponda y pensar en cada uno lo que tiene que pensar que ellos en el campeonato de primera división y nosotros en ascender Exactamente Hola, soy Jojero Montaño, jugador de Deportivo Pereira y esta invitación es para todos los hinchas para que vayamos un clásico en paz disfrutemos de familia, que esto es una alegría para todos Soy José Cuadrado y quiero invitarlos a que vivan este clásico en paz que lo disfruten, que somos rivales dentro de la cancha y afuera ya seremos amigos Por un clásico en paz Igual